La policía de Israel detiene al gran mufti de Jerusalén, el jeque Mohamed Hussein. Según las autoridades israelíes, la detención se llevó a cabo por su supuesta implicación en los disturbios que se registraron este martes en la esplanada de las mezquitas contra un grupo de judíos que visitaba este área sensible. En los choques participaron varios jóvenes palestinos que arrojaron sillas contra el grupo de visitantes. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, ha condenado la detención y ha exigido al gobierno israelí la inmediata liberación del gran mufti. Los diputados jordanos han pedido por su parte que su gobierno expulse al embajador israelí del país. En la esplanada donde tuvieron lugar los disturbios se encuentra la mezquita de Al-Aqsa y la dorada cúpula de la roca, recinto que los judíos veneran como el monte del templo.